Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí con mi madre y con mi hermano Hola Hoy los he reunido a los dos para ver un vídeo de fútbol, ya que bueno, ha acabado la Liga MX Han acabado competiciones así, lo que viene a ser de fútbol nacionales de México y demás Así que hoy vamos a ver los insólitos momentos en el fútbol mexicano, ¿vale? Imagino que será recopilación de goles, momentos bonitos, momentos épicos, cosas así, ¿vale? Y que es del canal de fútbol MX O tan ganas O tan ganas, que nos habéis recomendado Y bueno, vamos a reaccionar aquí los tres juntos Y ver a ver qué vemos por aquí, ¿no? Entonces, dejadnos por los comentarios cuáles vídeos queréis que veamos Ya sean de goles, de algún jugador, de algún momento de la selección mexicana, lo que queráis, ¿vale? Y lo veremos próximamente por el canal Espero que os guste, que me sigáis aquí en Instagram también Si me queréis también recomendar cualquier cosilla, mandar fotos, que os manden saludos Lo que sea, y lo veremos próximamente por aquí, por el canal Suscribiros si no estáis, más que importante Y vamos a ver estos insólitos momentos en el fútbol mexicano Ah, importante, ¿vale? Que me pongáis si alguno de estos momentos los habéis vivido Rollo en persona O ya no en persona, que a lo mejor digáis Mira, en el, lo que sé, sale uno en el mundial, ¿no? 82 Oye, pues ahí estaba yo viendo el mundial Ahí tenía yo 5 años Pues eso Lo ponéis por los comentarios también Muchas gracias y vamos al vídeo Vale chicos, vamos allá Vamos a ver estos insólitos momentos en el fútbol mexicano Let's go Fútbol MX Vale Ojo Tigres contra Cruz Azul Oye, 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 vaya tropezote Vaya tropezote Es una gris, ¿eh? Aquí no Vale, parada Y se la mete en propio Uy, 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 vaya caída Son feos Eh, pero era un pase, eh Ha engañado Vale, a ver Uy, el portero, uy, uy Espera, que la falla Ah, vale, Diego, que la falla La ha botado delante La ha botado justo ahí Encima, el delantero se lamenta En plan, ah Y luego, eh, un grande ahí Vamos a ver Uy, que tirito Ay, va mal Eso yo creo que era diestro, eh Eso yo creo que era diestro Porque la falla Dos goles en dos minutos El 81 y el 84 En tres minutos En dos, en dos En dos minutos, por favor ¿Es el 81 y el 84? 82 y 83 Es entre el 81 y el 84, imagino Ahí está, el primero Este es el segundo ya No, el primero no lo hemos visto, ¿no? El segundo Sí, pues sí Bueno, yo, bueno, eso, el primero Ese Este No, ese es el mismo No, antes Este Ah Vale, no lo había visto No me había fijado Estaba leyendo lo de los minutos Y creo que son del mismo Que es de Ibarra Creo que es ¿Qué hace para la rodilla? Nato Ibarra No sé si O Ibargen A ver No, pues no He juntado al Darwin, creo Vale, penal ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Mira, mira O sea, se la tira fatal Pero fatal Se la adivina Y el portero se tira fatal Fatal, fatal A ver ¿A quién le da la patada? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Penal Fue penal No sé penal No sé si le toca No, no, no Ojo a este ¡Ay! ¡Ay! Le ha pegado una patada a las botellas Y le ha saltado uno a la cara ¿Lo has visto? Le ha saltado a la cara Desde el otro No, me da 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 Madre mía Pero si no podía cogerla Sí, porque viene del delantero O sea, aquí le pega al delantero Aquí puedes cogerla No hagas eso No, no ha podido cogerlo No, se la metía para adentro A ver, yo creo que iba tan rápido Y si no despejala, maldesto Yo qué sé Sí, claro Le ha dejado ahí ¿Vale? ¡No! ¡Ay, guau! ¡Qué efecto yo! ¡Se ha ganado! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ay, guau! ¡Qué efecto! ¡No, hombre! ¡Se ha re empanado! ¡Le ha pegado en los dedos! ¡Ya, por el efecto yo ha ganado! Sí, sí, sí Vale Oh, toma Con el... ¡Ah, vale! ¡Que le ha dado el entrador con la mano! ¡Ese es español! Es el Paco Gémez Es el que está en el Rey Vallecano Aquí en España Paco Villa No, Paco Gémez Paco Villa Está en el... Está en el... No, no, no sé en cuál estará ahora Se la pasa en la mano El tía de la panenca No, 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 ahora ya no Creo que ya no está en el primer A lo mejor sí ya en el rayo ¡Ay, pero vaya penalti! No, más malo Vaya penalti O sea, pero eso es un... Ya que lo tienes al medio Tíralo un poco fuerte al menos No, no sé si se la has pasado ¿Y si falla? ¿Cómo lo tiró? Sí, pero la he hecho tomar Recójala A ver este Mucha preparación Mucha carrerilla El chup Ah, bueno Bueno Venga, ¿verdad? Yo creo que es la celebración Una parada O... Se la dejó ahí colocada ¿Y los defensas? ¿Por qué no han seguido? ¿Y los defensas? ¿Por qué no han seguido? ¿Y los defensas? ¿Por qué no han seguido? A ese hombre No, ya lo darían por muerto O sea, por gol No, no Hostia, golazo Ah, voy a golazo Es que ni apuesta metes eso, eh No, yo lo creo ni él Le ha metido a correr Los pies cayéndose Es que ni apuesta Recoge el pie Que no hacía ni falta Madre mía Es entre las piernas Y a ver Madre golazo ¿Dónde va? ¿Se va a correr los 100 metros lisos? Ah, vale Que va a celebrar Noel Va a ser de público Imagino que era el momento En el que no había público Ah, vale Pero, pero Buen despejé ese crack ¿La despejada hacia afuera? El cabezita Rodríguez Sí, que azul Oh, tío Se le da el pase y ¡pum! Hostia Joder, mancha Que es complicado, eh A ver ¡Ay, qué listo! El más listo de la clase Crito Y dijo Claro Antes de que estén colocados Porque no habría pedido pasos Claro Y al no pedir pasos Pues oye Pues le ha dicho Cuando quieras Claro Uy, el hábito cayendo Se falta Falta Arby A ver Y juegan en el campo De fútbol americano Sí Debe ser que se usen Dos Hostia Golado, ¿no? Un centro chut Creo que sí Y turbe Juan y turbe Muy buen jugador Yo creo que era un gol, eh Yo creo que era un centro eso, eh Un centro Toma Vaselínita al portero ¡Ay! Se come un palo Pero ¡Pum! Se come el palo No, por fin Ha pasado ¡Oh! Ha pasado la línea ¡Ojo! Guignac ¡Ay, ay, ay! Muy bien El tacóncito Muy bien El tacóncito para afuera Para mí es muy despeje Sí, sí Muy despeje Ya A ver Yo creo que no la ha dado Yo creo que no la ha llegado Ni a tocar, ¿no? ¿Te hago un pase? ¡Ay, ay! ¡Ay, el portero, madre! ¡Ay, ay! Sin tocarla ¡Ay, el porterazo! Sin tocar ¡Ay, ay! ¡Ay, el portero hacía eso lo más fácil Y lo que más falla Sí, sí, sí Pero ¡Ay, ay! Lo pego así que en la cara ¿Sería? Mira, mira Me ha llegado aquí Me ha pegado ¡Qué mala suerte! Uy, aquí como llovía, ¿no? Vale, caen dos, tres A ver, aquí llega ¡Ay, ay, ay! Es que mira que de agua Es imposible pegarla así O sea, no la hemos pegado con el exterior Ahí sin fuerza ni nada Porque... ¡Ay, se ha frenado el balón! ¡Se trenca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, esto es de Mazatlán ¡Ojo! ¡Uy, va! ¡Qué folazo! Muy bien, la vista adelantao Sí, tú venga para adentro Pues te la come Hostia, pero desde muy lejos, ¿eh? Pues te la come Sí, 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 lo hace muy bien la combita Me la guía y el defensa Se la pasa, la lía No, 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 el portero Madre mía Pero, pero Pero, pero ¿Quién es? Me va a poner Silencio Ahí se va Claro, cuando tenemos que grabar Siempre tienes que silenciarlo No sé por qué no lo haces ¿Qué quiere la abuela? Venga Madre mía, el portero Madre mía, ¿eh? Eso es ¿Dónde te sentaste? ¿Ojo? ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿cuánto complicado es eso? Para jodiarse Además, el portero del Toluca Creo que además ya está bastante mayor ¿Venga, pero fue penal, chico? Sí, fue penal Por dejarla Claro, o sea Por esperarse ahí Pero es que ahí tienes que tirar No, ahí tienes que despejar Me ha quedado despejar de casa Claro De rebate Ah, ya sabía mucho La pegaba ahí ¡Bum! Con el, con el hombro ¡Como la haces del hombro! No hay un portero Espérate que todavía veo que la fallan, ¿eh? ¡Torre! Todavía veo que la fallan La fallan La fallan No Sí, la fallan Madre mía Joder, joder Tiene toda la portería Y... No le intenté meter con Vita ¡Ay, ay! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Madre de Dios ¿Qué ha pasado? Se la ha ido debajo de la pierna De repente el portero se creyó Que está jugando a baloncesto Y se la lleva al otro jugador Vale, uno ¡No! 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 ¡Ya! Pero, pero Tremendo molalos Pero, ¿dónde va mirando el portero? Sí, pero Que el balón O sea ¿Dónde vas mirando? El portero va haciendo así Para arriba en la dos Y está en la bola No la veo Tremendo golazos Se meten en el propio Sí, sí, sí ¿Y ese? ¡Ojo! Cuauhtémoc blanco ¡Qué mítico! Toma, mago Le dice ¿Qué? ¿Qué quiere? Toma, te asusto Me voy ¿Qué querás con Gotemoc? ¡Uy, bo! Golazo, ¿no? Vaya gol, ¿no? Sí, parecía que ha faltado El otro de cabeza Sí ¿Cómo un gol ese? ¡Ojo! Vamos a ver ¿La portero? Ah, la falla Sí Sí, sí ¿La pala? ¿La portero? Madre mía Madre mía Vaya falla Bueno, pues creo que Hasta aquí Sí Bueno, pues hemos visto Hasta aquí estos momentos Insólitos del fútbol mexicano Que al final han sido Las mayorías fails Sí, cagada Fallo De los golazos De los porteros Sí, sí De los porteros La verdad Y en propia Claro, es que Con esos goles en propia Los porteros no pueden hacer nada Realmente No, pero en los goles En los que hay porteros No, en los que hay porteros No, en los que hay porteros Se las come Vamos a ver ¿Se las robó? En los que hay algunas que sí O sea, tenían mantequillo Los guantes Sí, sí Es decir que sí Momentos chulos Momentos divertidos Cuando, por ejemplo Con la lluvia Y demás Son momentos de fútbol Que bueno Es tan gracioso verlos Y sobre todo pues Los goles random Que al final se meten Como despejes Que le pega uno en la cara Así A un jugador No se entera Para dónde va el portero No sabe dónde está Un lado para otro Pero bueno Pues hasta aquí hemos llegado Espero que Bueno, ¿qué os he dicho? ¿Eh? ¿Qué os he dicho? Que yo despedí a todos De los porteros Sí, no Hemos fichado No de porteros Sí Nada, lo bueno Es que dentro de lo malo Hay porteros también Bastante, bastante buenos Que jornada tras jornada Por ejemplo Hector y yo hemos visto Que han hecho muy buenas paradas Y han hecho Un fallo no define al portero Claro, al final Han tenido muchos fallos Pero También tienen muy buenas paradas Que No vas a decir madre Los porteros que Abandonan Así la portería Están acostumbrados A abandonarla A estar muy para adelante Sí, es verdad Que Y eso Un portero no lo tiene que hacer A ver Depende de cuándo De cuándo esté O sea De el momento del partido Sí, claro Si está en el área Al contrario Claro, por eso Pero tú no te acuerdas Que estaba casi Había uno que estaba Casi en el medio campo Ya, porque Vendría de alguna falta Algún córner Sí, puede ser Final de 10 Final de 10 Sí, puede ser Es posible Pero Si tú estás Si está el equipo En medio campo jugando Tú no puedes estar Casi fuera del área Ya Es que Bueno Te arriesgas al final A ver Tienes la ventaja De que si te meten Un balón largo Vas a llegar primero Pero tienes la ventaja De que como el delantero Sea listo Y tenga precisión Te la cuele Y la defensa Sea malo Claro Y al final Se lien ahí Con los piernas Por un lado para otro Pero bueno Sí, es verdad Que podemos ver un vídeo A lo mejor De las mejores paradas También de porteros Para que También podamos ver Que los porteros También paran Y son bastante buenos Y bueno Pues goles Y jugadas así Que nos recomendáis Por los comentarios Los seguiremos viendo Por aquí por el canal Muchas gracias Espero que os haya gustado Dejame un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Nos vemos Chau Mira el horizonte Ves el millón de paisajes Como pa' pedirte Que ahora te relajes Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre Eva Y tu hermanito Y tu hermano De equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisajes Como pa' pedirte Que ahora te relajes